Amigos, ¿cómo están? Este es el Anecdotario. Hoy vamos a visitar el pasado, sí, el pasado. ¿Saben qué hacía antes de hacer videos en YouTube? No, hacía otros videos, pero fuera de YouTube. Yo he dicho que los crews que armamos en algún momento, mis amigos y yo, armábamos videos bien chidos, güey. O sea, la verdad es que obviamente nos gustan. Pero no existía a nivel mainstream todo este rollo de YouTube y de dar a conocer tu trabajo universitario. Entonces se quedaron ahí en el olvido. Y de hecho muchos de estos videos se encuentran en el primer canal que tuve en YouTube, que lo usaba para otras cosas. Que ya desde el otro día me empezaron a decir, oye, cuéntanos la historia de este video y del otro y demás. Quiero compartirles algunos. Por ejemplo, en uno de mis primeros cursos también de cine, me fui a estudiar cine a Coyoacán, a una escuela. Y uno de los ejercicios que te ponían era hacer un cortometraje, pero que se platicara o se contara solamente con música, sin diálogos. Se dice que las mejores historias, que las mejores películas, tú les puedes poner mute y les entiendes. Entiendes lo que está pasando, simplemente con las actitudes, con lo que está sucediendo. Y justamente en aquel momento lo hice. Ahí están viendo imágenes, usé de actores, pues a los que tenía a la mano, que considero que eran como talentosos. La música creo que la agarré de monocordio de mi amigo Fer Rivera Calderón. El cortometraje se llama Ya no te quiero. Y aparecía Pia Watson, ¿se acuerdan? Pia Watson ya salía en Top Ten y después salía en algunas telenovelas de Azteca. También estaba otro amigo que se llama Christian Paz. Y puse a mi hermano a actuar, güey. Qué cagado. 2008. En el 2008, o sea, si no han conocido otras veces la historia de mi carnal y yo, yo soy 8 años mayor que él. Yo estudié periodismo, él estudió comunicación, yo estaba allá en las televisoras, él estaba estudiando en la prepa. Pero desde que yo estaba en la prepa, desde la secundaria o prepa, ¿cuál era mi crew que tenía más a la mano? Pues el escuinkle, ese orejón que tenía a un lado, güey. Entonces le decía, güey, ayúdame, por favor. Mi hermano, desde chavito, hacía mejor las cosas que muchos de mis amigos. También me entendió, o sea, agarran la cámara todo y digo, güey, firme aquí, cuadro, aire, no manches. O sea, conceptos básicos. Yo desde también de mis paupérrimos conocimientos audiovisuales, lo iba como dirigiendo. Y entonces este es uno de los tantos videos que hicimos juntos o de los que colaboró. Ustedes dirán, oh, esos efectos especiales. Esos efectos especiales que están cayendo, miren, son hojitas de veras. Nos poníamos a echar hojas desde el segundo piso. Puse a mi hermano a actuar. Tenía que cortar a Pia Watson y después ya llegaba mi amigo Christian Paz, que en ese momento estaba actuando. Ahora ya es empresario, que se avientan unas pizzas bien chidas, los del perro negro. A Pia Watson le puse una lagrimita porque, pues, no es tan fácil, ¿no? Es el clásico cliché de, a ver, llora. Entonces ya le ponían, no te muevas aquí, te voy a poner una lagrimita. Y ya lloraba. Y ya llegaba Christian, que estaba más galán y le ofrecía este, un... ¿Les digo el final? Y dice, güey, ¿por qué la cortó, no? ¿Por qué la cortó el wherever? Si está bien chula. ¡Era chimbuela! Ya les he platicado, ¿no? Cómo obtuve trabajo en otras ocasiones en Televisa, ¿no? La primera vez que fue por un concurso. Guillermo Arriaga, Adela Mincha y Loret de Mola eligieron, era el jurado, y eligieron a los ganadores y Loret nos jaló después para trabajar en Espacio 2004. Ahí hicimos una bolita de amigos. Todos éramos de diferentes universidades. Y entonces, entre todos, nos empezamos a llevar. Y después de trabajar esa semana en Espacio, nos seguimos juntando para hacer videos porque queríamos hacer más cosas. No sabíamos si meterlos como pilotos. Teníamos mucho miedo en ese momento de que nosotros fuéramos a hacer los pilotos y después entregárselos a un productor y que después nos abrieran y que pusieran nuestro concepto en otra parte. A la perspectiva, a todos los que estén pasando por ese rollo, ya no necesitan pasar por ese proceso, pues porque ya lo pueden subir en YouTube y ya se sabe que es suyo, ¿no? Pero atrévanse, vale madres, güey. O sea, lo que tienes adentro, esto nadie te lo puede robar. Te pueden robar una idea. Ten, trágatela, güey. O sea, si alguien te la quiere piratear, chido. Pero no va a poder, ese güey no va a poder, esa persona no va a poder producir una idea como la que se acaba de robar tuya porque siempre va a depender de un cerebro como el que tienes tú para crear más cosas. Entonces, esa que sea su base. Y eso lo entendimos a la postra de nosotros. Primero teníamos mucho miedo y después dijimos a la chingada. Vamos a empezar a hacer cosas. Ya muchos de estos amigos están trabajando en productoras súper chingonas. Y eso es lo que hicimos, una combinación de todas las perspectivas. Les estoy hablando de escuelas súper distintas. No sé si tan distintas, pero sí de personalidades que estábamos cada quien en su círculo, cada quien en su rollo y venimos todos a aportar de alguna u otra forma. Y bueno, dentro de las cosas que hicimos, tenemos una sección que le pusimos Kitsch. Esa voz es mía. La relación del agua con el hombre se remonta a las antiguas tribus donde hombres de enfermos y heridos acudían a los manantiales para disfrutar sus beneficios curativos. Me han dicho un par de veces que debería sacar un personaje así. Bueno, pues será que es español, que diga. Ya después veremos si lo saco. El concepto era sacar todas las cosas Kitsch que existen en México. ¿Qué es Kitsch? Los sinónimos directos serían naco, exótico, curioso, chistoso. Todo eso combina esos conceptos y se convierte en Kitsch. El peluche en el tablero es Kitsch. Los dados en el carro es Kitsch. Y una cosa que exploramos en ese momento era el galán de balneario. Porque creo que sucede, no sé si nada más en México, pero es súper Kitsch de México. El galán de balneario, el güey, que neta, o sea, está viviendo su Baywatch en Tepetongo. Entonces, nos lanzamos a hacer esta joya de video a el rollo, el rollo parque acuático. Y entonces, no puedo ponerlo seguido. Vayan a ver el video, les dejo ahí el canal para que lo vean completo. Porque yo era el que siempre musicalizaba. Yo obviamente me chingaba las canciones de todas las partes, ¿no? Aquí, pues pongo una de Tarantino, güey. Combinaba lo absurdo de la realidad con lo absurdo de la fantasía. Porque si ven a estas mujeres como de huesos prominentes, estas señoras, eran gente que estaba ahí. Y yo, señoras, ¿pueden ustedes? Güey, ya estaba hecho el casting, ¿me sé cómo? ¿Pueden ustedes voltear? Y entonces que se quedan así como que, ay, güey, el video está de súper mala calidad. Les estoy hablando de un video que lo hicimos hace 11 años y creo que lo había hecho mucho antes. Los sexys jóvenes que aparecen aquí, este soy yo, este es Emiliano y este es Alvarito. Alvarito es un personajazo, güey. Está muy cagado. Y vean las tangas que usamos, güey. Creo que en ese momento, no sé si otra amiga, una amiga, creo que fue Polka la que compró esto. Polka también estaba en el TEC. No sé si sigue dedicado. Creo que, o sea, ya tiene su familia y demás. No sé si le ha absorbido el tiempo, su tiempo completo. Pero fuimos a comprar cosas. Entre ellas, las tangas. No eran tangas, eran trusas. Ese es el concepto del galán de balneado. Un galán de balneado que se respete. Y ahorita van a ver que la encontramos. Se mete a la alberca con ropa interior. Esas cosas de gente soberbia de los trajes de baño. Vean esto. Aquí, caminando como Baywatch. La música es padrísima. Pero no puedo enseñárselas porque me desmonetiza. Ve a este cabrón valiéndole super madre. Yo me quedé con mi camiseta acá de tirantitos. Este güey con sus salvavidas en un chapoteadero. Y este güey super sexy el pinche Alvarito. Era combinar la realidad con la fantasía. Empecé a entrevistar a los presentes que estaban por ahí. Esto no es un actor. Tiene salvavidas en un chapoteadero. Bueno, no era un chapoteadero, pero sí era una alberquita, güey. Las trusas. No sé por qué había africanos ahí también. Más que nada cuando se meten a la alberca y que la chamaca no sabe nadar. Pues ahí luego le dicen yo te enseño. Sí, me contaron, ¿verdad? Qué casualidad. Ya lo está diciendo es porque yo creo ya lo hizo, ¿verdad? No, no. El otro. No, no, no es cierto. Yo creo ya lo hizo, ¿verdad? No, no. Vean esto, güey. A alguien se le cayó un brasier en medio de la alberca. Y vean que se ve bien salubre el agua, ¿no? Obviamente no debe de faltar el bebé en pañales, ¿no? Ah, pues se estaba nadando y luego ya se le acercó un chavo y ya lo empezó a platicar y ahí se conocieron. Ve que lamentable es esto. O sea, no sé si esto lo pasamos en alguna sección con Loret. Si llegó a estar al aire, imagínate que solamente haya estado al aire tres minutos en la historia del mundo. Así de fugaz eran los medios tradicionales. Si lo veías y lo cachabas, chido. Si no, a la chingada. Se perdió. Y qué lamentable, ¿no? Y aquí, pues bueno, podemos, gracias a YouTube, lo tenemos para la posteridad. Y adivinen qué, muchachos. Sí encontramos al galán de balneario. Ya habíamos visto a las chicas, ya habíamos visto a las señoras, a los niños. Pero aquí lo tienen. Y si es traje de baño, es trusa. Es trusa. Así, o sea, es práctico, ¿no? Pero es oscura. O sea, que no pasa nada. ¿Ves? No lo inventamos nosotros, así son. ¿Es traje de baño o es trusa? No, pues es trusa. ¿Y cuál es la justificación? Por eso es oscura. No pasa nada. Y luego, pues, hicimos una competencia. Pusimos a las señoras a que... A que pusieran calificaciones a nuestros altos. Ah, es que lo íbamos a mandar. También esto lo íbamos a mandar a un concurso del programa que tenía esos grandes conductores épicos. El Rafita Valderrama, el Perico Padilla y Omar Chaparro. Tenían un programa que se llamaba No Manches y también pidieron un video. No trascendió, ¿no? Como dato curioso. Es lo que les digo. O sea, en ese momento no existían otras opciones más que los medios tradicionales. Lo que siempre les digo en mis conferencias o cuando me platican. Entren absolutamente a todos los concursos. Les va a pasar como yo que van a perder en la mayoría. Pero va a haber uno que te va a abrir la puerta a una oportunidad. Y cada cosa, cada fracaso que vas teniendo va construyendo tu éxito del futuro. ¡Ay, güey! Otra cosa que hice en la universidad. Otro concurso que también perdí. Tiene derechos reservados, muchachos. O sea, si el día de mañana se encuentran esta idea. Aquí está un video que subí en el 2008. Y lo hice desde antes. Pero el día de mañana que se encuentran esta idea seguramente se la fusilaron de un servidor. Así que ni se les ocurra copiar la idea, señores de las marcas. Comprenmela y la hacemos chingón con buen presupuesto porque es una joya. Unos desodorantes sacaron un concurso. Haz un spot, un comercial de un desodorante. Obviamente tiene derechos la música. No sé cómo se los voy a presentar, pero si no, búsquenlo en el canal. El video comienza con... Y también, o sea, mis amigos. Este brother es de mis mejores cuates de la vida. Y lo puse ahí a arreglarse. Y ese baño es de mi casa. De la casa donde vive mi papá actualmente. Y entonces, este, él abría una caja de Axe que eran desodorante en cápsula. ¿Qué hubo de? ¿Cómo sería el desodorante en cápsula? ¿Quieren descubrirlo? Chequen. Se echaba sus cápsulas. No quiso salir, güey, güey. Súper chafa. Él es el que me falló, ¿eh? Porque, ven, no quiso salir sin camisa. Se supone que está terminando de bañarse. Y trae ya camiseta y se pone otra camiseta. Qué chafa, güey. También, mi generación se caracterizó por tener, no nada más a mujeres talentosas, sino también muy guapas. Le dije a mis amigos más guapas que si querían salir en mi video. Y entonces ahí está Ale, Lisa, Encarni y Sara. Y vean, vean el remate. Se entra al elevador. Era 30 segundos, ¿no? Tiene que ser muy, muy cortito. Entra al elevador. Todo el mundo lo ve así como con cara de puchi. Y de repente lo que pasa. Luego, yo en la Septién organizaba los torneos de fútbol y les hacía promos, güey. Los promos de la Septién que hacía estaban brutales, güey. Vean esto. Todos estos que están viendo actualmente son periodistas, güey. Trabajan en ESPN, en Televisa, en Azteca. Han hecho maestrías en España. No mames, están muy cagados. No sé si... Para todos los que... Mira, ahí están. ¿Comienza el video con quién comienza el video? Con Chava, el negro. Ahora está Pelón y trabaja en ESPN. Paco Michavila creo que también por ahí anda en el deporte. Adrián Zulé está en Televisa. Perseo, este rastudo. No me acuerdo dónde está. Ahí anda perdido por el mundo. Jerry trabaja... Ahora vive en Taxco. Trabaja desde su casa haciendo como cosas de la Champions y cosas así. Este güey era mi amigo desde la prepa, güey. ¡Miren nada más cuando tenía pelo! Adrián, con él gané el concurso de Planeta 3 cuando entramos. Trabaja todavía en Televisa. Vean qué nivel de edición. El balón va cruzando por toda la septién. Esa es la septién. Está idéntica. Y metí a gente de todos los semestres, ¿no? Esta era la calle. Aquí está la prensa. Aquí está la septién. Aquí había unos boceadores en ese momento. Y entonces ahí hacía la cáscara. Él se burla todo. Y luego me le barro. ¡Eh, no mames! ¡Qué estilo, güey! Y de repente dice... Sí, que te llevas a todos y yo llego y te barro. Se mete entre los camiones. Y vean la escena que hice que armara un amigo. La levanto, la echo. Y otra vez la meto a la escuela. Y ahí va bajando por las escaleras. Y ahí van todos corriendo, ¿no? Y Raúl sale entre la bola. Y la levanta. Perseo, el depredador, lanza el cabezazo. Y dice, salimos. No sé por qué estaba portereando en la cafetería junto al piano. Este chavita. Y entonces echa. Este era el director, güey. Este era uno de los directores. Yo le puse... No sé si, amigos de la septién, si me están viendo. Se sigue llamando José Alfredo Páramo el torneo, ¿no? Yo le puse al torneo José Alfredo Páramo. Torneo José Alfredo Páramo, clausura 2005. Este video lo hice en el 2005. Lo subí en el 2008, pero lo subí en el 2005. Este lo armé con algunas imágenes de... ¿Quiénes iban a estar en el torneo? Entonces, por ejemplo, este también organizaba partidos de fútbol. Este fue de los actores de Televisa contra la septién. En ese momento, Pato Cabezuta armaba partidos de fútbol. No sé si siga armándolos. Pero bueno, un día armé un partido en el CUM, que es mi prepa. Lo armé, jugamos contra los actores de Televisa. Y entonces hice una combinación entre imágenes de una película de fútbol. Imágenes de la gente, de los que iban a participar en el torneo en la septién. E imágenes de aquel partido. Vean cómo la muevo. Ese soy yo, ese espigadito. Mira, nada más. Ahí está Lugo. Ahí está Marco. Ahí está el negro. Llevándose al borrego Nava, el negro, por la banda. Ahí está el conejo, le decíamos. Raúl, mira, driblando. Va driblando Aldo. Aldo está en Fox Sports. Vean nada más. El Nachito. Nacho jugaba cabrón. Vean esta pendejada que hice también. La septién tiene... O sea, donde están las escaleras, pues toda esa parte está libre, ¿no? Y entonces están los pisos. Entonces se ve como un tragaluz. Y entonces, pues son como cinco pisos. Entonces, si tú te asomas, ves cada uno de los pisos. O ves las escaleras de hasta abajo. Y entonces, yo era suicida en aquel momento. ¿Viste lo que hice? Estoy colgado. Estoy colgado del barandal como murciélago, güey. Son uno, dos, tres, cuatro pisos. Pues si me caigo me rompo mi... O sea, me mato. ¿De qué me sirvió esto? De absolutamente nada en su momento. No, pero es que es lo que les digo. O sea, son cositas que vas sembrando y que después te sirven para realizar cosas, ¿no? Entonces, métanse a todos los concursos que puedan. Espero que les haya gustado este anecdotario de mis videos universitarios. Que hubieran partido madres en su momento si hubiera existido YouTube de forma... Esto es chingona, ¿no? Lamentablemente, pues se quedaron muchos en las aulas. Muchos en las salas de edición. Pero estoy seguro que les van a gustar. O por lo menos se van a reír junto conmigo. Por ahí otro video de la prepa con mi hermano. Ahí está. Ah, mira, ahí está. Este también está muy bueno. Eso lo hicimos en Ciudad Juárez cuando yo estaba en la prepa. Hice la mitad de la prepa en la Ciudad de México. En la mitad de Ciudad Juárez. E hicimos un video haciendo un sketch, parodeando un sketch de Eugenio Derbez. Haciendo un tributo a la familia Peluche. Y ahí sale mi carnal. Ellas son mis amigas de la prepa, del salón. Nos juntamos. Y otro compa es el que sostenía la cámara. Ellas actuaban. Necesitábamos un niño. Y también le dije a mi hermano. En ese momento mi hermano estaba en sexto de primaria. No sé si sexto de primaria o primero de secundaria. El punto es que yo ya estaba en la prepa. Estaba terminando la prepa. Era el último año de prepa. Y le dije, ¿quieres actuar? Y ya, obviamente siempre me hizo segunda. Y ahí lo puse como Ludoviquito. ¡Ay, mi viejo! ¡Ay, mi viejo! ¡Es mi pequeño Ludovico! El punto es que ahí están mis videos de la escuela. Espero que les haya gustado. Espero que compartan este anecdotario. Y que le eches ganas a todo lo que hagas tú. Si te gusta crear, rífate. Lo más que te puede pasar es que no te salga bien. Y tendrás todos los días una nueva oportunidad. ¡Vamos, que aquí espantes! Yo soy Alex Montiel, pasala chido. Nos vemos en el cine. Bye. Y síganme en las redes sociales. Y comenten qué otro anecdotario les gustaría que les compartiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!